¿Qué pasa gente? Aquí estoy comentando en un nuevo episodio de Empire Total War Jugando con el Reino de España Yo os estoy enseñando esta flota Esta pequeña flota de la Confederación Marata Que está aquí bloqueándome el puerto de Cartagena De tal forma que eso nos impide estar recibiendo los ingresos Nos está impidiendo el recibir los ingresos por comercio y demás Así que hay que poner, hay que echarles de ahí Y por eso me he traído a esta zona la flota del Atlántico El problema es que también tienen esta flota aquí Y ahora al cambiar de turno tengo miedo de que me ataque Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que termina pasando Bueno, aquí en el episodio anterior tuvimos una batalla espectacular Atacamos a los austriacos que tenían dos ejércitos defendiendo esta ciudad Múnich, que era su última ciudad, ha desaparecido en Austria Ha acabado muriendo ya en esta campaña Y contamos con el apoyo de nuestros amigos los polacos, polaco-lituanos Contamos con su apoyo en la conquista de esta ciudad Así que en este episodio tengo como objetivo para empezar Primero objetivo, despejar este puerto Y también tengo el objetivo de venirnos aquí a las Américas Porque quiero traer con esta flota que la trajimos aquí al Caribe Desembarcar en Trinidad y Tobaco Y conquistar la segunda capital de los piratas Así que nada, vamos a pasar de turno Y listo, bancarrota inminente ¿Seguro quieres finalizar? Sí Sí No queda otra que finalizar el turno El problema es que en el próximo turno igual tampoco cobramos De hecho, no creo que cobremos Porque está el puerto destruido Lo que no sé es por qué no podemos ir cobrando recibir el tráfico de comercio en Oporto Tiene que ser todo aquí en Cartagena Es algo que no entiendo, pero bueno Está hecho así Bueno, hay que tener mucho cuidado con la Confederación Barata Porque es una nación que además hace flotas muy grandes Aparte de Gran Bretaña A medida que avanza el juego A largo plazo la Confederación Barata tiene una flota muy grande Ojalá y huyan, tío Ojalá y se vayan de aquí Bien, bien, bien Huyen, huyen Vale Evidentemente no hemos podido cobrar De hecho, no hemos cobrado nada Vale, pero ¿y qué? ¿Y qué tengo que hacer entonces para arreglar esto, macho? Forme de construcción Vale, el próximo turno Vale, el próximo turno ya ganamos algo de dinero para poder arreglar el puerto Menos mal Joder, fastidies, tío ¿A dónde vais vosotros? ¿En serio, Gran Bretaña? ¿De dónde demonios se saca esta gente los barcos? En serio ¿De dónde demonios saca esta gente sus buques? Se alucino Bueno, a ver Nosotros a lo nuestro Cogemos esto Y venimos aquí Vale Desembarcamos Obviamente Vale, ya están desembarcados O no No Un poco lioso esto Ahí Vale Cogemos esto Vale Esto sería un auto-resolver Sería un auto-resolver Pero lo vamos a jugar porque tengo las tropas dañadas Así que... Che Bueno, de hecho vamos a dejar asediándolos Vamos a dejarle asediando Turnos hasta rendición Dos turnos Vale Rendición rechazada Pues Asediamos Como aquí nadie va a venir a socorrerles Así que No va a venir ninguna flota de los piratas Con una armada Con un ejército para Romper el asedio Pues Nada Vale Uff No sé yo estos ¿A dónde van a ir? Creo que están ahí fijos Me están fastidiando mucho los británicos, tío Muchísimos Mira que no los quiero destruir No los quiero Matar Porque están Porque dan juego Pero es que Macho Están pidiendo a gritos Que acabe con ellos Cago una leche Espero que no me ataquen, tío Espero que no me ataquen A esta flota Ah, por cierto No guardé No guardé Al finalizar el anterior episodio Que estoy jugando de seguido No guardé Este Ahí Vale Ahora ya sí Por seguridad Por seguridad Bueno Pues vamos a pasar de turno Y a ver ya Si en el próximo turno Podemos reparar todo esto Reparar esto Esto Y el puerto Importante Bueno Primer turno Les quedaría uno más A los piratas Si no quieren Ser derrotados Sin luchar Allí en Trinidad Y Tobago Vale Los británicos se han ido de aquí No sé dónde estarán Me imagino que Tiene pinta de que están yendo Hacia el sur Hacia las Hacia los puertos de comercio Es que aquello tiene que ser Una locura De Por lo menos Para mí lo sería Porque estoy en guerra Con muchísima gente Los británicos Como están en guerra Solo conmigo Pues Se pueden permitir El lujo de enviar allí Muchísimos barcos De comercio Y conseguir riqueza De esa forma Otra vez Vale Tenemos aquí un misionero Recogemos Y aquí Como van de Vale ¿Construí una iglesia o no? No, no la llegué a construir Pues venga Eh, no Tú Eso es Aquí Vale Guerra declarada Gran Bretaña Prusia ¿En serio? Gentil hombre Vale A ver Eh Esto no sé por qué No lo está construyendo Tardas 6 turnos todavía Hace mogollón de tiempo Que estaba tardando 6 turnos Bueno, fuera Quiero eso ¿Esto qué es? Doctrina de infantería ligera Se trata en general De un método nuevo y mejorado De despliegue Para el uso correcto De las tropas ligeras En el campo de batalla Bueno Nosotros no usamos No estamos usando Infantería ligera No sé si se refieren a eso Pero Pero no estamos haciendo uso De ellas Así que A ver Tenemos Muchísima Bueno, lo primero El puerto Luego vamos Sí o sí Eso Y esto de aquí también Joder Cuesta, chaval Cuesta un pastizal 2400 Cuesta arreglarlo Anda, virgen Puerto bloqueado Vale Lo de los piratas Que lo hemos visto Vita comercial atacada Vale Tecnología militar Carronadas Consiliar incorporado Causas naturales Vale Las causas naturales Y demás Suelen ser las muertes De los De los estos De Los agentes Ya sean sacerdotes Libertinos O gentiles hombres Bueno No digo nada yo Pero a esta gente Le queda un turno Nada más Vamos a venir antes Que nada A ver aquí Estos están quietos Ahí todavía Por aquí Y nada Vale A esta gente Solamente le queda un turno O sea que esperan Lo que esperan Pero Si en el próximo turno No salen Les conquistamos Creo Nunca me ha pasado Que estuviesen sin salir Vale Bueno 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 ¿Por qué está Prusia En guerra con los británicos Tío? Podríamos Porque está en guerra Solo con ellos Bueno Vamos a ofrecerles Una alianza Nunca Bueno pues nada Oye Chicos Tú mismo Tú mismo Oye Tú qué problema No tenerte de aliado Te tuve de aliado Una vez Y por pena Ahora querías ser aliado tuyo Pero si no quieres tú Pues Te lo voy a preguntar dos veces Bueno pues 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 Nada Pasamos Pasamos de turno Que se repare ese puerto Por Dios Y empiece a entrar dinero No para Francia Que no hace nada Francia tío No hace nada De hecho Francia sobrevive Gracias a mí Prácticamente Porque me tiene de frontera En casi todos sitios Bueno en todas En todas partes De hecho Soy el protector de Francia Me tienen De frontera En el norte En el sur Y en el este Solamente tienen En el oeste el mar No fastidies tío En serio La madre que os ha parido Bueno pues nada Perdimos eso Qué pedazo de ejército Se han sacado aquí Los indios estos Madre que los ha parido Parece que estaban esperando A que me fuese Es que es un cheto Es un cheto Es que es un cheto Macho La confederación barata Lo de la confederación barata Es Una barbaridad Bueno son todos Vamos a guardarla Esta Pero bueno Ya salen Y no vamos a tener problemas Porque van a tener que venir Ellos a mí Y van a venir de frente A mi cañón Así que La medida del carácter De un hombre Es lo que sería capaz De hacer Si supiera Que nadie se enteraría Jamás de ello Barón Thomas Babington Macaulay Poeta Historiador Y parlamentario británico Vale Vale, vale, vale Vamos a ponernos aquí Para que se vea bien Tres cañones Solo tenemos Un Qué buena leche Vale A ver Ponemos eso ahí Vamos a estirarlo Un poquito más Vale Y vosotros Lo mismo Por aquí Vale Dos de caballería Por un lado Y otros dos Por el otro lado Pero Estos dos Por el otro lado Venga Juego Vasca Se lo he mordado Sí Vamos a darle a esta Que está justo En vertical Nuestra vertical Y le vamos a hacer Más daño A ver si le damos Está muy bien Que Oye Por cierto Es gracioso Ver Ver a los piratas Formar Formaciones militares Contro menos curioso Le podían haber dado Una formación Más Yo que sé Más irregular Más No sé Más pirata Toma ¿Qué te ha pasado macho? Vamos 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 Se me está Se me está viniendo Demasiado a la izquierda Eso no me gusta Traer una caballería Hasta ese otro lado Que va a haber más jaledo Por lo que parece Vale Ahora se centran Un poquito más Por eso no hay que ponerse Casi Intentar no ponerse Nunca en vertical A los Cañones A ver No Llega Llega Vaya Hemos matado al general Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Blanca De frente Vamos a hacer huir ya Hasta Primera unidad Ese regimiento Piratilla Vamos Fuego Metralla Venga Salí de ahí Del disparo Vamos 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 Que huyen De la zona De disparo Vamos Ya nada Bueno Vamos Vamos A traernos Otra vez Para acá La caballería Ya está La cosa Un poco Más Repartida Vamos Fuego Hace maravillas Los sacos De metralla Vamos Vamos A perseguir A estos Para que no se Reorganicen Nosotros Perseguid A estos Eso es Eso es Eso es Vamos a cargar A estos Que son los últimos Ya Cuidado Cuidado Que al final Me dais a mi Lo paréis Vale Pues ya está Finalizamos Batalla Victoria Heroica Victoria Heroica No hace falta Perseguirles Porque Estos caen Todos Ejército Destruido Anda La virgen De verdad Es que estábamos Asediando Ah no Pero si Si pasa A ser nuestro Vale 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 Región Tomada Facción Destruida Va a decir Vale Perdonad Si habéis visto Un pequeño corte Pero bueno Ya sabéis cosas También los teléfonos Y demás Que no paran De sonar Trinidad Y tomada Tomada Vale Región perdida Isla de Sotavento Vale Punta comercial atacada Joder Que asco deis Que asco deis Que asco deis A ver si ahora que me voy a cargarme a los piratas Vais a venir vosotros a tocarme aquí Los pinreles Que ya lo que me faltaba A ver Trabajadores en huelga En España Vale Eh De comercial atacada ¿Dónde? Macho Si es que Si es que Sois muy pesados Todos Tío Creo que hay condiciones en España ¿Qué dices? Bancarrota Pero si ya no estamos en bancarrota De hecho Que ahora estamos ingresando dinero ¡Bolo! Los cabréis ahora Los cabréis ahora Pero ahora no A ver Esto Ahora Aquí se va todo el dinero Hay que cobrar De esa forma Construyendo ese edificio Vamos a poder Cobrar Impuestos Bueno Y estos están Hechos polvo Pero bueno Sacarlos aquí Para asustar Más que nada Eso sí Espero que no me vengan Igual acabo de liar Espero que no me vengan Ninguna flota guarrera De De los moros O de Bueno de los moros No porque los moros Están muertos Pero Si a lo mejor De los otomanos O de la confederación Marata Espero que no me vengan Y me bloqueen el puerto Porque eso me dejaría Otra vez En números rojos Así que Bueno Que Así que tenéis Todo esto aquí Son flotas Que son muy malas Son muy malas Pero bueno Y este Que me ha sorprendido Aquí Que me han traído Aquí Que la madre Los parió Que se han sacado Aquí de la De la manga Y este Hay que arreglarlo En el próximo turno Venga Gran Bretaña Bueno Ahora si Me van a desembarcar Ahora si Me van a Desembarcar Buf No hay nada que hacer No hay nada que hacer De todas formas Me fastidia mucho Que coincidan Los ataques De los enemigos Todos de golpe O sea Me ataca la confederación Marata Y pa Acto seguido Me ataca también Gran Bretaña Llevan 200 capítulos Sin atacarme Pero Pa Atacarme la confederación Marata Y me atacan ellos Cago en la leche La madre que los parió Que asco dan Tío Que asco dan Bueno Nada aquí Absolutamente Nada que hacer Nada que hacer Simplemente Intentar hacer El mayor daño Posible Pues nada Una región tomada Otra perdida Otra tomada Otra perdida Y así vamos Y mi problema Es que no tengo No tengo economía No tengo Me está matando La economía Me está matando Todo lo que gano En batalla Lo pierdo En poder económico Porque por más Porque por más que conquisto Ciudades grandes Y demás Nada Sigo sin cobrar Estuve unos turnos Cobrando 12.000 10.000 Por turno Pero nada Espejismo Hemos vuelto a cobrar 3.000 2.000 Vaya tela Vaya tela Encima con Con los cañones Eso Los asquerosos Que tienen ellos Los obuses A ver Vale 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 Vamos a poner Todos los pinchos Eh bueno Esta no Vamos a dejar Para entrar y salir Con nuestra caballería Y esta la tenemos Aquí en medio Venga Ahí Vale 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 Veremos Que se puede hacer Con esto Poquito Eh Poquito Muy poquito Vamos a poder hacer Infantería de línea Vamos a hacer Esto para acá Estos son los cañones Tío Allí En el otro lado Me los han puesto Tío Si es que también O sea Es que también Tengo una mala suerte Tengo una mala suerte Un 50% Probabilidad Que los pongan Los cañones En el lado En el que he desplegado Yo mi caballería Pues Ponemos en la otra punta Tiene una Muchísima caballería Y esto es porque No suben Tío No Si empezamos con fallos Si empezamos con fallos Apague Vámonos Pues nada Esta unidad va a fallar Joder Encima Encima con fallos Esta caballería A donde leches va Tío O sea A donde demonios Va Y esto se van a colocar O que tío Venga A colocarlos Leches Rangers Bueno Tienen que ser malos Cuerpo a cuerpo Vamos a hacerles una carga Vamos a coger Coger cañones Y demás ¿Qué vais a coger? Oye A ver A vosotros Os he pulsado Que vayáis allí Allí Aquí Sin embargo Os quedáis con esto Sois la leche Sois la leche Tío Sois la puñetera leche Vamos Vamos Cargad ahí Y encima de estos bugueados Tío Qué asco De verdad Qué asco A veces me dame un asco Este juego Con los fallos ¿Qué hacen? ¿Qué hacen tío? Vale 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 Eh Son nativos eh Son nativos americanos Estos deberían huir Vamos A la de ya Vamos 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 Por favor Que son nativos Sois dos de caballería Contra ellos Desesperación eh Venga Para allá No van a hacer huir A esta caballería En serio Me lo estáis diciendo Tío Vamos Ya han subido los granaderos Ya no los pillo Van a estar aquí Venga Cargad A los granaderos Venga Y estos ni cogen cañones Ni se ponen a disparar ¿O qué? Vamos Salid de ahí Salid de ahí Salid de ahí Que me van a disparar Por estos Venga Es que no Es que no tengo Tropas suficientes Tío Venga Vete corriendo allí Apoyar allí Salid de ahí 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 Joder Joder Toda la caballería Ha venido por mí Tío Toda la caballería De golpe Tío En serio Se van a poner Dispararme por la espalda Bueno pues Hemos hecho lo que hemos podido Tampoco se puede hacer Mucho más Bueno la caballería Va a huir Y bueno Estos aquí están aguantando Como pueden los pobres Estos también Los ciudadanos armados Madre mía Es que apenas les hemos hecho daño Vamos a correr Corred Estos es que están bugueados Ahí tío Me cago en Dios Que asco tío Subid todos arriba Hombre Que parecéis tontos Tío Tontos Míralos Ahí como palerdos Palurdos Tío Como palurdos Ahí quietos Me cago en la leche Tío Los malditos fallos del juego Estos están aguantando Una barbaridad Quedan 10 ya nada más Vamos a hacerle subir Bueno Venimos para acá Como estos no Parece que se atrevan a subir Vamos, vamos Sería muy bien Hacer huir a esta Tío Pero no parece que vaya a ser el caso Ahora sí Se mueven Vamos más Venga Ya somos más Vamos a hacerles huir Por Dios Huir ya Ah huir 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 Dios Que ascazo tío De verdad Me hace mentira Ahora huyen Venga Para acá Vamos a hacer huir Ahora estos Vamos a apoyar De prisa Me disparan desde aquí Tío Me viene Me ha tomado por culo Hombre No me fastidies Encima me disparan Desde ahí Vamos Vamos Somos muchos más Venga Menos estos paletos Que están aquí abajo Que no quieren subir Son los paletos ¿Vosotros no queréis luchar o qué? No Porque sois los bugueados De los puñeteros bugueados Vale Venga Por acá Siguiente Venga Veníos por aquí No De pelea Venga Cuerpo a cuerpo Un tomo del medio En serio Vamos Deprisa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El mayor número de bajas posibles Por lo menos ¿Qué haces, tío? ¡Revántate, eh! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! Pues sí, vamos a perder Florida Pero bueno Era de esperar Sabía yo que iba a perder Territorio Con esa flota que había traído Los británicos Que se han sacado de la manga Otra flota gigantesca Con un ejército gigantesco Sabía yo que en el momento En el que dejasen de bloquear Ese puerto Iban a venir Y me iban a conquistar Alguna ciudad Ala Perdida ¿Qué hacen, qué 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 hacen? ¿Qué pasa? Se ha quedado bugueado ¿En serio, tío? ¿Y este ejército? Ceder Georgia Un pesado Venga, va Que se encarguen ellos de Defenderse de los británicos Se la doy porque La iba a perder Básicamente porque la iba a perder Iban a venir los británicos Y iban a conquistar Así que Para perderla contra los británicos Se la damos a los A los estos A los polacos lituanos Y que la defiendan ellos Y punto La van a perder igualmente Vaya ejército Que se ha sacado de la manga La máquina para Inglaterra Aquí, chaval Alucinante Alucinante Lo que no entiendo Es por qué Tienen tantísimas unidades Si les hemos hecho muchísimo daño Si no tienen que tener casi Y nada Seguimos Para acá Y a ver Vamos a traernos todos para acá Hacia el sur Lo que tengamos Bueno es Vale Y con eso tenemos ya Todo Viniendo hacia el sur Bueno Pues nada Revuelta de trabajadores Ahora me vienen 12.000 ¿Sabes? 12.000 Tengo la de dinero Me cago en la leche Bueno es una manga verde En España Bueno aquí en España La gente está No sé por qué Cabreadísima Pero cabreadísima Así que vamos a llevar Vamos a reprimir A la gente ¿Qué demonios Les pasa a estos Ahora tío? ¿Qué bancarrota Ni qué niño muertos Tío? Fatiga bélica Ni Qué tonterías tío Me ponen aquí De Bancarrota ¿Qué bancarrota? Si acabamos de cobrar 12.000 en este turno tío O sea ¿Qué bancarrota? Carta de condiciones En Madrid Obviamente Y Descubrimiento De la bioelectricidad Bueno Aquí tenéis otra anécdota Histórica Que ya sabéis Pausáis el vídeo Y podéis leerla Vosotros tranquilamente Vale Y bueno A ver Bueno Me pueden hacer un destrozo Eso sí Los La confederación barata Me puede hacer un destrozo Y quitarme todo Ahora mismo Está Si quiere Me puede quitar todo Pero bueno Vamos a hacer eso ahí Vale Son católicos Si yo saco el ejército De aquí Os vais a cabrear Me lo puedo llevar De hecho Me lo voy a llevar Vale Y no le traemos Aquí Vale Eso ahí Esto hay que repararlo Esto es que Igual me interesa aquí Un puerto comercial Más que eso Pues es que yo no sé Un puerto comercial Aquí Sí Fuera Un puerto comercial Vamos a hacer ahí O bueno no O uno de Uno de Un hospital Un puerto de esos hospital Podemos hacer también Vale A ver Cosas que hacer Cosas que hacer Por ejemplo Estos Reorganización Ahí estamos Vosotros Aquí que estabais También Fastidiados Entrad aquí Reorganizar Y Tú también Entra aquí Eso Y recuperarte Vale Aquí vienen ya Los Asquerosos Estos Vamos a traer aquí El barco Porque vienen ya Por aquí Venían ya por aquí Los estos A fastidarnos El puerto Seguro Fijo Fijo A ver Esto hay que repararlo Para que estén contentos Alguna cosa rota más No Y por aquí Esto está ya reparado Por aquí realmente Está todo reparado Eh bueno Antes que Antes No A ver Fuera Fuera Nos quiero Reparar de momento Quiero hacer Antes Prefiero hacer Armada Necesitamos hacer Una armada Porque estamos Yendo de un lado A otro Todo el tiempo Y hace falta Tener una armada Aquí Y otra Aquí Para no estar Yendo de un lado A otro Que me ahogo Constantemente Joder El tema De los británicos Tío O sea Es flipante Los franceses Que no Son aliados inútiles Son aliados inútiles Que no Que es que no hacen nada Porque no están haciendo nada Bueno por aquí Llegan por lo menos los polacos A ver si Destruyen alguna flota Y la confederación Marata está en guerra ¿Con quién? A ver Mamelucos Iroqueses Italianos Ya ves tú Iroqueses Mamelucos Nada de nada Y los británicos ¿Con quién? Conmigo Ah no están en guerra Con los estos Desde que están en guerra Con los polacos No están en guerra Con los polacos Tómate los Bemoles Bueno pues Nada Estamos solos En todo Es que nadie se mete en guerra Junto con nosotros No sé qué Se les pasa Venga Reorganizar esos Y bueno Ya En el próximo episodio Ya Acabaremos Pondremos punto final Por fin Ya a los Piratas Conquistando esta Última ciudad De esa forma Conquistaremos Eliminaremos a los piratas Y Nueva España Se unirá A nuestro territorio Será nuestra Pero se va a ser En el próximo episodio Y por cierto Va a ser un gran episodio Tiene pinta de ser Un gran episodio Así que Like y favor Si os ha gustado este Dejadme vuestros comentarios Para que nos puede ir reyendo Suscribiros al canal Para más videos Seguidme en las redes sociales Que encontraréis como siempre Abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!